Se están discutiendo las inversiones y esto forma parte de este plan que estamos elaborando. Un plan entre todos los sectores y actores. En el año 2015 se invirtieron casi 5.000 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares en la inversión en la cuenca hidrocarburífera neuquina en este año. Y ya puedo anticiparles que el piso de inversión de las operadoras para el año que viene es 4.000 millones de dólares. Lo que estamos debatiendo, lo que estamos dialogando son las inversiones adicionales con las operadoras en este programa de desarrollo de cuenca hidrocarburífera neuquina. En este plan de desarrollo ha surgido una situación coyuntural que es de público conocimiento que está llevándose adelante una negociación en una conciliación obligatoria entre IPEF y los sindicatos de los empleados del petróleo. ¡Gracias! ¡Gracias!